Como podrán notar en este video estamos utilizando la cámara tipo cargador esta es la calidad de imagen que trae la camarita realmente para su tamaño es realmente buena la calidad bienvenidos sean a otro vídeo más dejar tec malacatán donde les voy a enseñar cómo configurar esta camarita tipo espía está dentro de un cargador de teléfono móvil esta cámara es de 2 megapíxeles y les graba audio entonces es muy novedosa ya que podemos enlazar la a un teléfono móvil y poder monitorear sin necesidad de internet a una distancia máxima de 20 metros también podemos monitorear con internet en cualquier parte del mundo si cuento con internet en el lugar donde va a estar la cámara entonces en resumidas esta cámara lo puedo monitorear con internet en cualquier parte del mundo o sin internet a una distancia máxima de 20 metros en este vídeo les voy a enseñar cómo configurarlo este dispositivo me incluye un lector de memorias micro sd y también su en su clip para poder resetearla en caso de que no podamos conectar o hallar la señal wifi entonces también tengo su manual en inglés yo voy a probar acá con una memoria micro sd para que me almacene el vídeo que el grave les recuerdo que esta camarita no incluye la memoria eso significa que si ustedes quieren almacenar la información que grabe o que graba ustedes tendrán que insertarle una memoria en este caso yo le voy a insertar una memoria de 16 gb esta camarita soporta 64 gb entonces ahí está ya le inserté la memoria seguidamente vamos a descargar una aplicación para poder controlarla con el teléfono móvil la aplicación que se descarga se llama look cam es esta aplicación que tenemos que descargar esta aplicación está gratis en play store entonces vamos a proceder a la instalación oa la configuración lo primero que vamos a hacer es en conectar el dispositivo a un cargador oa un toma corriente y como se dan cuenta aquí ya me está emitiendo la luz de color rojo eso significa que la cámara ya está preparada también tiene otro orificio a la par como podrán ver este orificio es para resetear la cámara entonces que ahora me voy a mi teléfono móvil y me voy a la sección de wifi y me conecto al wifi que emite el cargador vamos a actualizar aquí está como podrán ver el wifi que emite empieza con una f 183 y una serie de números este es el wifi y si se dan cuenta está abierta la red no neces no tiene clave para nada entonces vamos a proceder pero antes de eso les quiero aclarar que si esta señal no les aparece entonces van a proceder a la reseteada presionando el botoncito que está en este orificio por unos 10 segundos y luego la cámara se va a resetear entonces luego de eso ustedes se vienen acá y aquí les aparece la señal bien entonces me voy a conectar a esta señal que emite la cámara dándole un clic encima si se dan cuenta y está conectando si por alguna razón les aparece el mensaje donde diga que esta señal no tiene internet y les va a pedir dos opciones que si desean con ti o mantenerse o salir ustedes le van a dar en mantener conexión en mi caso no me apareció ahora me voy a la aplicación recuerden que esto es sin internet me voy donde dice el look cam aquí automáticamente me dice que ya detectó una cámara le doy ok esperamos un ratito bueno aquí me abre esta otra sección aquí no voy a hacer nada le doy en salir si se dan cuenta aquí ya me aparece el icono de esta cámara entonces qué es lo que voy a hacer acá lo que voy a hacer en este caso es darle un clic encima y les va a pedir una contraseña la contraseña por defecto es del 1 al 6 o en su defecto del 6 al 1 en este caso vamos a agregar la contraseña primero del 6 al 1 6 5 4 3 2 1 si no les funciona esta contraseña después del reseteo lo van a hacer con el 1 2 3 4 5 6 ahí está ahí me aceptó la contraseña o bien les va a pedir la contraseña inicial y la nueva contraseña ustedes pueden agregar la contraseña inicial de 1 al 6 y agregar otra contraseña nueva en este caso a mí me pidió directamente la contraseña porque anteriormente ya la había configurado entonces vamos a entrar a la camarita y como podrán ver ya aquí está la cámara ya puedo ver lo que la cámara me graba con el teléfono móvil sin internet eso significa que yo puedo alejarme a 20 metros máxima y poder monitorear lo que graba la cámara entonces también le graba sonido si yo activo el sonido como podrán ver ya se escucha pero aquí lo voy a desactivar para no interferir con esta grabación entonces de esta manera yo puedo también verla en 4k en 2k en 1080 tengo tres opciones de cómo quiero ver la grabación entonces es de esta manera como yo puedo configurar y cómo configuramos la grabación porque aquí no está grabando en este momento entonces me voy o me salgo le doy un clic atrás y luego acá presiono SD card setting acá y si se dan cuenta acá ya le tengo en auto record eso significa que está grabando automáticamente si yo lo desactivo no va a grabar en este caso si está activada esta opción les está grabando ya en la memoria micro SD si yo quiero grabar con con el sensor de movimiento activo esta opción eso significa que sólo va a grabar cuando detecta un movimiento si yo quiero grabar audio también tengo que mantener activada esta opción son las tres ya que si no está activada no les va a grabar el audio y también grabación en loop que significa esto grabación en loop significa que la cámara les va a grabar y los va a sostituir por los nuevos segmentos y los va a sustituir por los nuevos segmentos ¿cuánto tiempo les va a grabar o sección de cuánto tiempo? aquí abajo les dice que esta cámara les graba sección de 5 minutos eso significa que después de 5 minutos la cámara hace un corte y sigue grabando vamos a encontrar varios segmentos de 5 minutos cuando la memoria se llene automáticamente la cámara graba el segmento más antiguo y lo va a sustituir por el más nuevo eso es si tengo activada la opción loop entonces es muy buena esta opción ya que muchas veces uno se descuida y la memoria se llena si le metemos una memoria de 32 GB más o menos les va a grabar como 5 días aproximadamente sin parar va a depender también del tipo de resolución que le vamos a dar a la grabación donde veo eso vamos a ver acá en aquí mismo acá está en resolución HD si se dan cuenta puedo dejarlo en resolución MD que es más baja entonces va a depender que resolución le damos así les va a grabar en la memoria entonces es de esta manera como configuramos la cámara también podemos resetearla desde acá modificar el acceso en fin aquí hay varias configuraciones que podemos utilizar también programar tiempo de grabación etc entonces como revisamos la grabación de esta cámara para revisar la grabación primero les voy a explicar que presionando este botón yo grabo en tiempo real en mi teléfono eso significa que todo lo que actualmente está pasando con la cámara la va a almacenar en mi teléfono celular eso es si presiono este botón si no pues la cámara sigue grabando en la memoria micro SD también está para tomar fotografía etc también para revisar la grabación que es lo que hago me voy aquí en la parte de abajo donde dice file y aquí están todos los segmentos que se ha grabado segmentos de 5 minutos como pueden ver yo puedo reproducir por ejemplo este segmento le doy en play ahí está en fin desde acá yo puedo reproducir todos los segmentos que la cámara está grabando lógicamente también lo puedo descargar en mi teléfono móvil para descargar un segmento de mi teléfono móvil le doy un clic encima y le doy donde dice download en este caso lo vamos a descargar a mi teléfono celular bien esta configuración lo hice sin tener internet ahora bien si cuento con un internet en mi casa o en el lugar donde va a estar la cámara que configuración se hace bien se hace lo siguiente me voy donde dice acá en configuración y luego donde dice wifi y luego selecciono el wifi de mi casa en este caso imagínense que este es el wifi de ustedes le dan seleccionar y le agregan la contraseña de su wifi y le dan en ok y luego después de eso ya van a poder alejarse y utilizar en este caso la cámara se va a enlazar al wifi de su casa y ya van a poder monitorear en cualquier parte del mundo es de esta manera como se hace les repito se selecciona el wifi se agrega la contraseña y luego se da en ok y luego ya podrán desconectarse del wifi de la cámara y conectarse a su wifi normal o a sus datos móviles y ya van a poder monitorear cines o con internet en este caso esperemos que este video les sea de mucha utilidad la verdad es es un dispositivo muy bueno muy práctico y muy fácil de utilizar les recuerdo que para utilizar la aplicación LookCam es necesario crear una cuenta o también pueden acceder en forma de invitado pero les sugiero crear una cuenta con su correo electrónico